¿Impunidad en el informe sobre el caso Villavicencio? Luego de que silenciaran la vida de Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023, el 23 de noviembre de ese año se crea la Comisión Ocasional de la Asamblea que indagaría los hechos políticos en torno al tema. La comisión tenía 90 días para indagar, pero el 26 de febrero de 2024 el CAL decidió extender por 90 días adicionales que se cumplieron el 13 de junio. Un total de seis meses para decir que lo que le pasó a Don Villa fue simple delincuencia común. Por eso la indignación de la familia. Tanto las hijas del excandidato como su hermana y su esposo han salido a criticar las conclusiones. Lo interesante de esto, pues hubo un borrador con una conclusión completamente diferente. Ese primer informe archivado desde el 13 de junio nació de una premisa. El correísmo perseguía a Villavicencio por investigarlo. Se mencionaban 23 casos de corrupción de la agenda parlamentaria de Villavicencio. INA Papers, Sucre, Petrochina, etc. Revelaciones de Villavicencio sobre los casos Pandora Papers, East Pole, León de Troya. Y la famosa fotografía de los tetones que cerraría la teoría del crimen organizado ligado a la política. El borrador decía que el caso tuvo motivaciones políticas, pero para los legisladores Adrián Castro, Hernán Zapata y Manuel Borges, Luzmila Abad, Giovanni Benítez y Rina Cantó, alterna de Mónica Salazar, el informe tenía errores de forma y fondo, y ligerezas. Por eso no lo admitieron. De allí que hayan sacado otro informe, que manda abajo todos los antecedentes políticos. Sí dice, en cambio, que la cápsula de seguridad de Villavicencio no tenía la capacitación para resguardarlo, y que este es un hecho ligado a la ola delincuencial que enfrentaba y enfrenta el país. La comisión ocasional tuvo 15 sesiones, 31 pedidos de información y 31 comparecencias, aunque no todos los citados asistieron. A ese 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio tenía un riesgo del 93%. Ahora todo gira en torno a la audiencia de juicio contra los presuntos autores del hecho el próximo 25 de junio. ¿Y tú, qué piensas de este caso?